¡Susibar! Que trae Mercurio en castellano, dentro vídeo Y ahora como siempre hacemos, vamos a empezar viendo el setup del juego Lo primero que hacemos es separar las fichas de Susi, que son de color azul, las de arriba Y las fichas de Espina, de color rojo, abajo Les damos la vuelta, las barajamos por separado Hacemos una fila ordenada con todas las fichas azules boca abajo Y otra fila ordenada con todas las fichas rojas boca abajo Y una vez que estén todas, les damos la vuelta También sacamos los datos y los dejamos en un lugar donde todos los jugadores lleguen Y ahora que ya tenemos todo preparado, veamos cómo se juega Lo primero que tenemos que saber es que en Susibar va a ganar el jugador que más puntos tenga Como os podéis imaginar, los puntos nos los van a dar las fichas de Susi Y las fichas de Espina vamos a tener que intentar evitarlas lo más posible Pero vais a ver que también son importantes en el juego Vamos a ver cómo funciona el turno de un jugador Lo primero que hace un jugador al principio de su turno es lanzar los 5 dados, tal que así Y una vez tirados los dados, podemos o bien plantarnos con la tirada que hemos conseguido O bien volver a tirar los dados Pero siempre, si decidimos la segunda opción de volver a tirar los dados Nos vamos a tener que quedar con mínimo un dado de la tirada que acabamos de hacer Y tenemos que tener en cuenta que los dados que hemos ya apartado no van a poder volver a tirarse Yo por ejemplo, que he sacado esta tirada, podría decidir quedarme con estos dos dados Y coger estos y volver a tirarlos Imaginaos que hago así, vuelvo a tirar, decido quedarme con este Y podría volver a tirar hasta un máximo de tres veces Yo podría quedarme mínimo un dado, me podría quedar con eso, me podría haber quedado con uno más Y ya tiraría una tercera vez Y bien, como seguro que os estáis imaginando, dependiendo de la tirada Vamos a llevarnos unas fichas u otras Si yo por ejemplo, hubiera obtenido al final de mi turno esta tirada Voy a poder coger, o bien de la fila de susis, la tercera posición Siempre se empieza contando desde la izquierda Y como he sacado tres susis, pues sería Uno, dos, tres, cogería esta ficha O bien la segunda ficha de la fila de espinas Empezando también de izquierda a derecha Uno y dos, podría coger el menos cuatro Como os podréis imaginar, si yo decido coger esta ficha Me la llevaría a mi zona de juego Y automáticamente acabaría mi turno Importante, una vez cogida la ficha Vamos a mover todas las fichas una posición a su izquierda De tal forma que no quede ningún hueco entre las fichas Le pasaría los dados al siguiente jugador Y haría exactamente lo mismo Empezaría tirando los cinco dados Y puede tirar, como he dicho antes, hasta un máximo de tres veces Y si decide estar tirando Mínimo entre una tirada y la siguiente Se tiene que dar con mínimo un dado Pero se podría plantar en cualquier momento Tanto en la primera tirada, como en la segunda Como en la tercera, que obligatoriamente se tiene que plantar Con lo que haya sacado Y bien, seguro que os estáis preguntando ¿Para qué sirven los palillos? Pues cuando en una tirada Tenemos tres o más palillos del mismo color Vamos a poder robar una ficha de sushi De ese color a los rivales Si hubiera salido esta tirada Podría robar una ficha de sushi Y con esta tirada le podría robar una ficha de espinas Es importante que sepáis que cuando robamos fichas Siempre robamos la ficha superior en la pila de ese tipo O sea, si yo tuviera, por ejemplo, esta tirada Le robaría de la pila de sushi A un jugador la ficha superior La llevaría esta Que la llevaría a mi zona de juego Y la pondría encima de mi pila de fichas de sushi Pero importante Si tenemos cuatro o cinco palillos del mismo color Por ejemplo, si yo tuviera esta tirada Con cuatro palillos azules Voy a poder robarle la ficha de la pila Que yo quiera al jugador Pero, evidentemente, no voy a poder coger la pila Y coger el valor más alto Sino que tengo que decirle cuál me llevo Con lo cual aquí entra en juego la memoria que tenemos Para saber dónde están las mejores puntuaciones de este jugador Yo, por ejemplo, saco esta tirada y le digo Quiero llevarme la ficha abajo Porque me acuerdo que la ficha abajo es el seis Pues le quitaría esta ficha de su pila Y pondría esta ficha encima de mi pila de fichas de sushi Si, por ejemplo, después de la última tirada No conseguimos una combinación válida Que nos permita coger una ficha de la mesa Como sería este el caso Que tenemos que coger la tercera ficha de sushi azul Que no hay tercera ficha de sushi azul O de espinas no podemos coger Porque no tenemos ninguna de espinas Estamos obligados a coger la ficha Con la puntuación más baja que haya en la mesa En este caso estamos obligados a coger el menos cuatro Que pondremos, evidentemente, en la parte superior De nuestra pila de espinas Y en caso de que no quedaran espinas Cogeremos la ficha de sushi con menor valor Así vamos a ir jugando turno tras turno Hasta que alguien robe la última ración de la mesa Momento en el cual habrá acabado la partida Iremos a la puntuación final Y ahora viene parte de la gracia del juego Y es que lo primero que tienen que hacer los jugadores Es descartarse de todas las fichas de sushi Para la cual no tengan una ficha de espinas Y es que para puntuar las fichas de sushi Estamos obligados a tener una ficha de espinas En este caso, que tengo cinco fichas de sushi Y tres de espinas Estoy obligado a quitarme las dos fichas de sushi de arriba Ya que esas no las voy a puntuar Esto lo harán todos los jugadores En cambio, como os podéis imaginar Si fuera al revés y tengo más fichas de espinas que de sushi Las fichas se quedan tal como están De las de espinas no nos vamos a descartar Y ahora, como os podréis imaginar Lo que hacemos es que sumaremos todas las fichas de sushi que tenemos Y restaremos las de espinas En este caso, el jugador habría obtenido ocho puntos El jugador con más puntos al final de la partida Habrá ganado la partida Y esto es sushi bar Vamos a la despedida Y os cuento que me ha parecido Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis, si os ha gustado No olvidéis darle like, compartir, suscribiros Y bueno, ¿qué me parece a mí este sushi bar? Pues bueno, a mí Si tengo que elegir entre este y pico pico Me gusta más sushi bar Porque creo que tiene un poquito más de táctica Creo que se hace más complicado el robar a los demás En pico pico las partidas se hacen más largas Porque muchas veces la gente roba a los demás En cambio en sushi bar El juego va mucho más rápido Es un juego que yo recomiendo Chiquitito, que no ocupa nada Y piscinero total El típico juego que te puede llevar de viaje Y que te puede llevar también a la piscina O a cualquier sitio Así que nada, ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis darle like, compartir, suscribiros Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego